¡Muy buenas a todos! Aquí el Bobo V8 Games, el nuevo video de... ¡Amnesia! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior que para la gente que no lo vio... Básicamente se quedó en lo más interesante, vamos a decirlo así. Por lo visto ya van a empezar ahora sí que sí los sustos. Bueno, yo creo eso y a lo mejor todavía falta muchísimo para que empiecen los sustos. Pero es que el juego te mantiene tenso, al menos a mí, en cada momento. Pero bueno, antes de empezar le quiero mandar un saludo a un suscriptor que se llama Ramiro Pérez. Sé que más alguno me dirá, Alibaba yo igual te pedí un saludo. Pero el problema es que mi mente no da para recordar tantos nombres. Y básicamente estaba hablando con Ramiro Pérez antes de empezar a grabar pues el video. Así que es el nombre que me acuerdo y pues eso. Me voy a prender un nombre de un suscriptor por capítulo. Un saludo por capítulo no está mal, no está mal. Pero bueno, vamos allá. Continúo. Continuar la partida jugada anteriormente, obviamente que no quiero empezar de cero. A ver qué tal, a ver qué tal. ¿Qué forma tiene ahora que lo pienso? Es como una cara al revés, ¿no? Yo lo veo como una cara. Vale. Vamos empezando y ya se escuchó el paso que no es mío. Pues vamos allá. Está oscuro, conchisumaes. No está tan oscuro. No sé si me baja la cordura con este brillo, por decirlo así. Vale, sí que me está bajando la cordura. Pero no está tan oscuro, conchisumaes. No seas cobarde. Ya ni yo de pequeño era así de cobarde. Creo. A lo mejor ahorita si le pregunto a mi mamá me dice... Pues de hecho tú eres peor o algo así. O sea, más cobarde. Pero bueno, a ver. Por acá no revisé. ¿Qué es eso? ¿Me explotó en la cara o yo lo rompí? Supongo que se me explotó en la cara. Porque fue como algo paranormal. Pero pensé que yo lo había roto. Oh, qué suena. Eso creo que se cayó solo. ¿Cómo está mi cordura? Va a estar asquerosa mi cordura. Vale. La cabeza está a punto de estallar y las manos tiemblan. Sigue igual, sigue igual. No sé si es lo más mínimo eso o si es lo normal. Lo más mínimo, lo más bajo es lo mismo. ¿Y qué? Aquí solo hay sustos de gratis. No hay yesqueros ni nada importante. Vale, aquí hay un... No, pero no la puedo abrir. No hay una nota tampoco. Oh, algo suena, conchisumaes. Vale, aquí hay un cofre. Vale. Aceite y un yesquero. Noot bad, noot bad. Y vamos para acá afuera otra vez. No voy a prender las luces porque no quiero desperdiciar los yesqueros. Si no, creo regresar aquí. Historia local. Oh, what the fuck? Sabía que los pasos no eran míos. No estaba loco. Las ardillas me dijeron que no estaba loco. Hola, buenas noches. Y tengo que ir para allá. Y hay cosas que no exploré. Si hubiera explorado antes hubiera sido fácil porque no había monstruo. No, algo suena. Pero es que escucho pasos por todos los lados. No, 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 no. No es muy buena idea... Prender esto. Pero me va a bajar la cordura, ¿verdad? ¿Qué suena? Oh, pensé que era el monstruo Vale, vamos a cerrar la puerta Me está bajando la cordura, ¿eh? Creo que es lo que truena ¿O qué truena? ¿Qué se están comiendo? ¡No hagas ruido! Vale Buñesquero Hola, buenas noches ¡Es que es el techo, creo! No hagas ruido Oh Está allá, creo, ¿eh? Realmente creo que ya me tengo que ir Me puedo ir, mejor dicho Pero quiero explorar Vale, aquí hay una nota No, chao ¡Escucho pasos! ¡Escucho pasos! No, chao I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirited me away, unlocking alien memories of the spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Vale, yo creo que eso es lo más importante que podemos encontrar aquí, así que reviso esto y me largo. ¿Por qué me muevo tan raro? ¿Mi cordura cómo está? Le ve dolor de cabeza. En teoría está subiendo mi cordura, creo, pero ¿por qué me muevo como si me hubiera tomado 10? ¡Apaga la luz, imbécil! ¡Frutu, el último! ¡El largo! No quiero estar más tiempo ahí. Las estatuas estaban rezando, mirando hacia el oscuro techo abo... 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 vedado. ¡Abovedado! ¡What! ¡No me jodas! ¡What the fuck! 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 ¿Qué es eso? No me toques, no soy tan fácil. ¿Qué? Me escupí. Lo siento chicos, pero es que entré en pánico. Nooo... Nooo... ¿Por qué hay tornados aquí adentro? Agarré lo que fui a buscar, ¿ahora que lo pienso? Recuerdos. Busca la llave de la bodega. Creo que sí encontré la llave de la bodega, ¿verdad? Y la bodega estaba aquí abajo a la izquierda. Oh, pero ahora, ¿por qué está todo rojo? No, que se escucha. Esperan, ¿cómo utilizo la llave? Vale. Y vamos para adentro. La arena dio paso a su cansado cuerpo cuando cayó del camello. Sintió como el viento rozaba su cara y sus labios secos y cortados. Nooo... Esto está oscurísimo. Vale. No, 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 no. No, no, no. ¡Nos importa! No te faltan, no te faltan el vino a nuestra vida. O al menos hasta mañana. ¡Ah! Oh! ¿Sabe algo aquí, eh? ¡Uy! Y se me acabó el aceite No, 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 no No, no, no ¿Cómo uso otro aceite? Aceite Algo así Vale, se escuchaban pasos ahí Quiero investigar para ver si estoy loco O si sí hay alguien Aunque si sí hay alguien en el encuentro no me va a hacer mucha ilusión Vale, estoy loco Confirmado No hay para encender arriba en el techo porque eso se alumbran más Ha recogido Calamina Y me noqueó un barril What the fuck ¿Fui yo? ¿El que lo hizo así? Vale, ahí hay un acertijo por lo que veo, ¿no? Vamos a encender Esto y creo que eso alumbra lo suficiente Lo alumbra Pero nada Vale, creo que así está más que seguro Oh Vale, me dieron aceite nomás porque sí Not bad, not bad Vale, ¿puedo mover las piedras? Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón Mientras te mueves con W Vale, con cualquier tecla en teoría O sea, enfrente, atrás, derecha, izquierda Pulsa el botón derecho del ratón para dar un empujón fuerte en la dirección hacia la que estás mirando ¿Cómo? Vale Y ya tan easy ¡Haya! Vale Antes de abrir Antes de que puedan entrar los monstruos Quiero ver si no hay algo interesante por aquí Hay un martillo Vale, un jesquero Nut bad ¿Y esto qué es? Vale, son herramientas Pensé que era como en plan un puzzle de Hace esto, esto y luego esto ¡Pero hay alguien allá afuera! ¿Por qué tengo que salir si aquí soy feliz? Alí va, porque si no te vas a morir de hambre Vale En caso de que haya algún monstruo ¿Puedo volver a cerrar? Con todas las cosas que se cayeron Esta cosa se me va a caer en la cabezota Lo estoy viendo Oh Perfección Hola, buenas noches Vale, eso supongo que es buena señal ¿No? En plan guardado o algo así Escucho cadenas por acá ¡No! ¡No, no, 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 no Era juego, era juego Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy No voy a revisar ahorita Aunque no sé si abrieron, si rompieron Sigue encerrado Y yo me estoy metiendo de espaldas aquí Que tampoco sé si es buena idea A lo mejor había algo más feo atrás de mí ¿Se imaginan? Vas a prender esto Aquí hay aceite Hay un monstruo Salió un monstruo Estoy segurísimo ¿Qué es esto verde para empezar? ¡Es sangre! Esto es sangre Son sonidos random Ya me di cuenta Nada más para ponerte tenso No No sé si eso igual es random Nada más para que te espantes O O si en verdad hay algo ahí Si hay un enemigo cerca Mantén Mantente fuera de su vista Si me dan ese consejo Escóndete en la oscuridad Asegúrate de apagar tu farol Oh, hay un enemigo aquí ¿Verdad? Es que tampoco es muy buena idea Encender tantos de esos Porque si hay un enemigo Vale, estas habitaciones conectan Así que si había un monstruo Pues va a seguir aquí ¿Saben? Esta piedra Me la pusieron ahí En plan de Oh, es la elegida Para que mate al monstruo Y ya escuché Escucho pasos por acá Tengo un miedo Estoy Estoy tenso Ya lio, va Entra, por favor Vale, esto estaba bloqueado Vamos a dejar emparejado Hostia, what the fuck Se escuchó atrás mío El paso Vale, aquí hay un yesquero Este barril se ve sospechoso Pues no, no hay nada ¿Dónde? Pero por qué me dan esos sustos Random Oropimente Vale Creo que me falta una cosa ¿Verdad? Si presiono J ¿Se pone pausa? Creo que sí Porque la antorcha No se está moviendo ¿Qué necesitaba? De cuatro productos químicos Y llevo ¿Uno? Vale, llevo tres Me falta uno Pensé que era aceite Me hacía más ilusión Que fuera aceite Que el producto químico ¿Eh? ¿Y saben dónde va a estar El último? Donde me screamearon En la fucking puerta ¿Pero por qué ponen Tantos sonidos random? Ah, ya va a estar el último Estoy segurísimo Vale Me está bajando la cordura Toca correr A no ser que no haya nada Hay tripas Va a haber alguien aquí Pero a fuerza Segurísimo ¿Qué? ¿En los recuerdos Puedo morir? ¿Puedo lutear? A ver, a ver, a ver A ver Pero agárralo Conchete Es en plan Me da igual Quien se está muriendo Yo quiero lutear Voy a aprovechar Este tiempo ahí Extra que me dan Para lutear Aunque tampoco Es muy buena idea Porque no puedo correr Cuando estoy así Corro Pero Medio lento Vale El rapero No Ya empezamos Con los raperos Y en amnesia Los raperos No son de buena señal No sé que tan buena idea Fue agarrar el último item Antes de leer la nota Vale Leo la nota Salgo de aquí Y ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy chicos Últimas palabras O sea Empezamos con un idiomente bonito Últimas palabras de Wilhelm Me llamo Wilhelm De la casa Gerich Estas son mis últimas palabras Mi confesión Y mi testamento Hace dos años Me convocaron En el castillo Brentburg Como la mayor parte De las aristócratas Aristócratas Perdón Tenía la curiosidad Por saber lo que Este supuesto caballero De la orden Quería de mi Y acepté la invitación El varón Era cordial Y me hizo una propuesta Me pareció Que la naturaleza Del contrato Era infame Y que el motivo Que me eligiera Era por las locuras Que hice en el pasado Y no por los honores Con los que he Sido recompensado Durante mi carrera Como soldado Debía secuestrar A seres humanos Sanos A su más leve antojo Y hacerlo Sin hacer preguntas A cambio Él me alabaría En la corte real Para que ascendiera En la sociedad noble Me gustaría alegar Que me costó Tomar una decisión Pero lo hice Repentinamente Y acepté Sin reservas Desde ese día He traído hombres Mujeres Y niños Perdón A Brennenburg Perdonen chicos Si leo algo raro Estoy intentando Tranquilizarme Y leer bien Por eso tengo Hasta las manos cruzadas Pero es que No puedo Estoy tenso No puedo recordar Cuantos Pero fueron muchos Quizá incluso cientos Nunca más se volvió A hacer nada Nunca más se volvió A saber nada de ellos Esta noche El varón nos invitó A mí y a mis hombres A bajar A bajar a la bodega Para celebrar nuestro trabajo Algo me dice No No he leído Lo mataron Y ahora tengo que huir De él De su cuerpo Tenía mis sospechas Mientras descendíamos Las escaleras Pero él insistió Y se unió a nosotros En un brindis Él El vino Tenía muy buen sabor Y mis hombres Bebieron sin moderación Ahora Empieza el castigo Por nuestros pecados El varón nos ha encerrado Y ha vuelto arriba Perdónenme Por lo que he hecho Fui débil Y caí a sus diabólicas artes Mis hombres gritan Sus propios huesos Enmarañados Les han rasgado la piel Siento como Siento como Mis entrañas se revelan Contra la naturaleza Que Dios les dio La sangre ha empezado A manar De mis ojos Y ya no puedo Abrimos el ropero YOLO Un screamer Para terminar el video O para que yo Me esconda O para que yo Me esconda Dime que no hay nadie Dime que puedo salir Fácil Obvio Una sombra con Chizumés En la vida real No en el juego GG Easy Mangos Report Me largo Y ya voy a dejar Aquí el camino De hoy chicos Era imposible evitarlo El laboratorio En las calles Llamó su atención Cuando abrió Los postigios Los soldados Franceses Abrieron fuego Sobre dos jóvenes Que se defendían Sus voces Fueron silenciadas Con una nube De humo De pistola Vale De ahí rápido Porque pensé Que lo iban a quitar Rápido Pero no lo quité No tan rápido Huye 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 Que no te hagan daño Huye Y ahora tengo que ir Para allá No me jodas Vale Zona segura Zona segura Aquí lo voy a dejar Chicos Que tensión Dios mío Lo pasé mal No sé Si el consejo Ese de que huyeras Nada más era para espantarte O si en verdad Había un monstruo ahí Y tuve mucha suerte De no encontrármelo No quiero saber O sea No sé Ni me importa No me salió Y yo con eso estoy contento Pero bueno chicos Nada más Espero les haya gustado Este capítulo de amnesia Poco a poco Se empieza a poner Más tenso Solo vimos a un monstruo Y ni siquiera me persiguieron Y yo ya estaba tenso Todo el capítulo Ya me imagino Los siguientes Pero bueno chicos Nada más Muchas gracias Por el apoyo Chicos Que le están Chico eh Chicos Que le están dando A esta serie La verdad es que Es bonito ver el apoyo Que le dan Me hace sentir Que mi sufrimiento No es en vano El primer capítulo Tuvo 31 likes Más o menos Los likes Que tiene La serie Yugioh GX Que es una serie Muy querida en el canal Así que Me gusta mucho ver Que Que acepten Los juegos de miedo O al menos amnesia Pero bueno chicos Me largo Me largo A relajarme A ver gatitos O perritos Ahí en En google No se algo Nos vemos Mañana lamentablemente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen Puntúen